Me estoy enamorando, me estoy ilusionando con tu amor Y siento que la pena que me aflige el alemán ya no duele más Hoy mis ilusiones vuelven a vivir Y siento que mi boca se muerde al sentir Que un beso mi deseo desborda dentro del corazón Siento que me estoy enamorando y guardo aquí en mi corazón Cada momento que he vivido junto a ti Y solo quiero entre tus brazos el calamar de ser Noches de pasión, fuego que enciendes con el roce de tu piel Con cada beso de tus labios como miel Con esa luz de tu mirada Que me hace estremecer Y encuentro en tu mirada la fuerza que me alienita y me da valor Soy mis pensamientos solo para ti Desde el mismo instante en que te conocí Sembrando mi única esperanza, mi mayor ilusión Hoy mis ilusiones vuelven a vivir Y siento que mi boca se muerde al sentir Que un beso mi deseo desborda dentro del corazón Cierto que me estoy enamorando y guardo aquí en mi corazón Cada momento que he vivido junto a ti Y solo quiero entre tus brazos Ver cada amanecer Noches de pasión, fuego que enciendes con el roce de tu piel Con cada beso de tus labios como miel Con esa luz de tu mirada Que me hace estremecer Estremecer Estremecer